Cada mañana, cada tarde, este vecino del barrio La Floresta se ubica con sus sillas y su paciencia en esta calle del norte de la ciudad para tejer y tejer, logrando con ello dejar a punto cada día la tarea de rehacer las mecedoras que el uso y el tiempo han ido venciendo. De su labor, esto nos cuenta. Esto hace 25 años me lo enseñó un vecino de aquí, Wildo Olivero, me lo enseñó. Yo vine unas vacaciones, vivía en la ciudad de Medellín, vine unas vacaciones, pero yo soy de aquí barranqueño, nacido acá, y yo le, se me hizo hermoso como él tejía y yo me le acerqué al hombre y le dije, hombre, ¿por qué no me enseñas? Y me dijo, bueno, yo te cobro tanto y yo te enseño. Evoca que fue justamente un vecino suyo quien le enseñó el arte con el que lleva el sustento a su familia, pero explica que para aprenderlo le debió pagar a su maestro. Y sí, él me enseñó, le pagué un dinero y él me enseñó, y hace 25 años, 28 años he trabajado esto en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, y también sí, y he mandado mecedoras para Armenia. Aquí viene gente y me ha llevado mecedoras para Bogotá, para Armenia, Manizales, la costa inclusive. Él asegura que también cobra por enseñar, porque aquello de enseñarle a otros significa abrir el horizonte de la competencia en el mercado, y podría decirse que el caldo no está para cucharas. Yo le he dicho, no, me paguen y yo les enseño, porque es que a veces esa persona, si yo les enseño, claro, no soy egoísta, pero entonces también me va a hacer contrapeso en mi pequeño empleo. En cada frase suya va el agradecimiento al Todopoderoso, pero además el agradecimiento a sus vecinos, de quienes asegura le guardan un especial afecto. Gracias a los vecinos, que tengo unos vecinos maravillosos, unos paisanos, calidad, me traen la sillita, ¡eh, paisano, vecino, ahí está la meceorita para que me la arregle y me colaboran! Tengo unos vecinos maravillosos y me traen la sillita para pintársela, para esterillársela, espera el distrito de Barranca Bermeja, que su empresa artesanal sea tenida en cuenta para los beneficios económicos de los que tanto he escuchado, y le lleguen a él y a su empresa, y para ello les deja su número de contacto y su dirección por si las moscas. A mi señor alcalde que nos tenga, y al consejo que nos apoya, a las personas que estamos empezando, que tenemos una pequeña empresita pero no hemos podido subir bien porque nos falta recursos económicos, para comprar materiales, para comprar madera por mayor, y para uno también generar empleo a otros paisanos, porque a veces uno quisiera darle empleo a varias personas que vienen y se le acercan a uno y le piden, ¡hombre, ayúdenme!, pero no tengo los recursos suficientes para planificar una empresa en forma y como es.